Muy buenas chicos Pues aquí estamos otra vez más En otro capítulo de la historia de Tsubasa De Captain Tsubasa Rise of New Champions Lo primero es lo primero Y es quitar el ventilador A ver así como se escucha Vale, sigue escuchando mucho Vamos a bajarlo en todo así Luego de este vídeo Pues dejaré que descanse un poco el ventilador Y ya está Bueno, estamos aquí en la semifinal Contra el señor Furano Así que vamos allá Mientras estoy grabando esto Se está preparando el capítulo 3 Y este ya es el cuarto Y no sé cómo será la final Pero espero que guapa Y espero pues poderlo darlo todo Y me gustaría que me dejaran Elegir un poco la dificultad o algo O por lo menos el tiempo del partido Y me gustaría que me dejaran Y me gustaría que me dejaran Gracias por ver el video. Y aquí vamos. Bueno, esto es el partido del Toho, ¿vale? Se ve aquí. Luego nos tocará el nuestro. Esta es su semifinal, la del Toho. Y no recuerdo si en este partido entraba Hyuga o no. ¿Qué? 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 Está desesperado el señor Hyuga. ¿Qué? Hyuga... O sea, está guapísimo, de verdad. Son esos pequeños detalles los que... No sé, lo hacen impresionante. Y acaba... ¿Qué? ¿Qué? Hombre, estaba claro que un tonco iba ganado, ¿eh? ¿Qué? El entrenador tenía dudas sobre Hyuga o le estaban poniendo a prueba a él y al equipo. Siempre tuve esa duda, nunca lo tuve claro. Yo creo que el entrenador simplemente estaba poniendo a prueba a Hyuga y al equipo. No creo que estuviera castigando a Hyuga para... O sea, a ver, sí le estaba castigando, pero para darle una lección, no para perder los partidos. Yo creo que si el partido estuviera a punto de perderse, pues dejaría entrar a Hyuga igualmente. Pero está fortaleciendo el equipo para que aprenda a jugarse en Hyuga. ¡Tagashi! ¡Vamos a ganar! ¡Garga, mi hermano de la F.C.! ¡Ah! ¡Sí! Tiene que haber algo en la final. Porque si esto dura 7 horas, yo ya llevo 4. O sea, con estas serían 5 horas, más o menos. A lo mejor si escuchas todo el diálogo, pues dura más. Pero es que ya lo he leído. El resumen de Chubasa es que el equipo se ha vuelto muy fuerte sin Hyuga. Vale, vamos a centrarnos en nuestro. Tenemos al Furano. Vale. Tenemos a Matsuyama, por supuesto. Que la selección japonesa juega como defensa, que creo que como centrocampista. Pobre, yo que tú descansaría. Porque te estás metiendo una caña al brazo, sobre todo. Bueno, y a la pierna también. O sea, eso pasa en la realidad y es que te quedas sin pierna y sin brazo. Ah, vale, aquí es donde le da esa lista. O sea, ella le da las cintas a ellos para la cabeza. Y tienen el número puesto ahí. Eso está súper guapo. A ver si lo mencionan también. O por lo menos lo enseñan. Sí, cada cinta tiene el número de cada jugador. Entonces sí que lo menciona. Está bien eso. También me hace gracia porque se las pusieron sin darse cuenta de eso. Entonces, bueno. Esa gracia es que tengas algo en tu mano. Te lo pongas y no te des cuenta de que tiene un número. Y si no es tu número, ¿qué? Bueno, vamos a ver qué tal. Esta es la segunda semifinal. Tengo miedo por la final, ¿eh? Vamos allá. A ver si nos deja. Oye, más charla, ¿verdad? Oye, más charla. Venga Se va a lesionar Es Ubasas Tiene que lesionar en cada uno de los partidos Eh, no Bueno, sí, sí, voy a hacer el tutorial de las paredes Aunque nunca he hecho una pared Y creo que nunca voy a hacer una pared Pero básicamente Pasas al balón y pides al balón rápido Y ya está Pero voy, voy a hacer el tutorial De las paredes, mira, este sí Simplemente por eso Porque es una técnica, bueno, una estrategia Que no utilizo Así que bueno Vamos a recordarla Que nunca está mal A ver Vale, pues al hacer un pase corto Con, pues La L más la B El pasador corre hacia adelante Mantén X Tras un pase corto con B Para hacer una pared Y que el otro jugador Te devuelva el balón Vale Pues básicamente A ver Que no me he enterado de una Ya está Pues vamos a continuar Bueno, puedo ponerlo en práctica Es otra manera de regatear Es otra manera de regatear Quiero ver Si se ha quedado la gestión del equipo Que he hecho En el partido anterior No, ha vuelto todo a la normalidad Vale, así que nada Está todo listo Vamos a comenzar el partido No he visto la dificultad Y el tiempo Bueno, que más da Serán 5 minutos Y a lo mejor Pues oye 2 estrellas O 3 La dificultad Es increíble La de texto que hay Pero bueno Mola Y para quien no tenga fresco El anime Ni el manga Ni nada Sobre todo el anime Porque es más visual Pues para quien no lo tenga fresco Le va a venir muy bien esto Se lo va a pasar muy bien Yo como lo tengo bastante fresco Pues A ver Pues eso es una pared Pero sin hacer una pared Vale, bueno Pero vamos a jugar bien Y vamos a dejarnos de tonterías Tiro con efecto Vamos allá Vamos a dejarnos de paredes Y paredos Y Vamos a hacer las cosas Muy bien Muy bien, bien Madre mía Madre mía Ahí tienes tu basa Ahí tienes tu tiro con efecto Perfecto Recuerdo que mi estrategia Es hacer que se gaste Entonces bueno Corre un poco Corre un poco Muy bien Vale, vale Tenía que hacerlo el regate Pensé que podía regatearlo Normal Pero se ha visto que no Ahí tenéis Ahí tienes Y otro rebate Que hay que seguir bajando Al botero Eso sí Cuesta bajarle Vale Lo he pasado mal No pasa nada Vale Esto está ganado Como siempre Ahí va el tiro Vamos a bajarle más Se le baja muy poco Muy poco Poco a poco Muy poco a poco Vamos Otro rebate Uff No hay manera Bueno Ya estáis cerquita Del rojo Nos falta todavía Medio partido Vale, vale, vale No, culpa mía No pensé que llegara Vale, tiro con efecto Esto lo pone en rojo O mete ball Una de las dos Vale, no Si se pone gente de por medio Igual no falta Con la gente Con gente de por medio No, pero Eh, voy a guardar La zona V Vale, sí Perfecto Con esto me carga el tiro Sí, perfecto Un buen regate Pues carga la barra Así que perfecto Bien, ya está en rojo Ya está en rojo Vale Vale Pensé que me daría tiempo A A meter el centro Pero ya se ha visto Que no Agh Bueno, no pasa nada Lo estoy haciendo yo mal Bastante mal Bien, con esto ya me carga Oh, tenía el tiro Muy mal, eh Eso es trampa Venga, venga Bueno, un normal No puedo No me da para técnica Estaba dando Pero bueno Estaba sin nada De energía Vale Vale Perfecto Es lo que quiero Vale Perfecto Ya está cansado Ahora será mío Así me gusta Ahí tenéis Oye, oye, oye Toma, toma Ya estamos en peligro Tenemos que meter Sí o sí O sea, tengo que rematar A puerta Ya sí o sí Vale Vale, no queda nadie No creo que entre Pero le bajo más Y estamos Cerquita Vale, este creo que entra Es muy cerca No, bueno Bueno, no pasa nada No, 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 no De verdad Solo necesitaba tirar Y entraba Qué mala suerte No, 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 no Vale Vale Entonces supongo que ahora Tsubasa Tendrá que hacer Un tiro con efecto Eh, intentar marcar Vamos, vamos, vamos Vale, vale Venga Básicamente tenemos que ganar ahora Sí o sí Y ganaremos Ahora supongo que también Ellos se pondrán las pilas Así que bueno Hikaru todavía no ha hecho Ningún tiro ni nada Así que a ver Qué tal va el Furano No, 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 no Se va a poner el peor Tranquila Aunque tampoco le va a importar mucho No, 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 no No, no, no Claro, no, no No, no, no Si todos se mantienen unidos Si quieren atacar y defender y hacer de todo Venga, vamos Vamos, vamos, vamos No era para mí, era una broma Y ahí va el tiro con efecto Qué pena, qué pena, qué pena No ha llegado a cargar del todo el tiro Vale, esto es un pase hacia delante más que un tiro Ahí el portero podría haberse acertado y haberlo cogido Vale, ahí tendría que haber hecho el pase Cuando fallas el regate tienes que hacer el pase Para que no te quiten el balón Esa es la estrategia, pero bueno Lo he hecho mal y ya está Por favor, ¿podéis dejar de comportaros como pollos sin cabeza? Vale Tiro balas, se llama esto, si no me equivoco Bien, 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 ya está en rojo Ay, no he hecho el regate Mala mía, muy mala mía De hecho Estoy fallando muchísimo Los regates, de verdad O sea, le doy pena Vale Vale Ah, fuera de juego Estaba cerquita, no estaba seguro Estaban fuera de juego, ¿no? Pero sí, estaban fuera de juego Vale, me meto a 41 ¿Tengo que meter un gol? Porque está en rojo ya el portero Bueno, tiro con efecto Pero es que está delante la portería Tampoco hay mucho efecto que digamos Y ahí está el primer gol Y con esto ya estoy contento Porque ya está Se acabó Hombre, ahora es con que habrá animación Exacto Era de esperar Que tiros, nadie ha tirado Me encanta muchísimo El respeto que tienen los unos hacia los otros Hombre, tampoco queda tanto tiempo Pero bueno, sí Vale, ahora supongo que es cuando Masu Llamará su tiro Bueno, vale Ahí tienes Bien, bien Está fue buena Perfecto Voy a esperar más Voy a esperar más Vale, tiro de aquí Porque no me voy a acercar más Que no vaya a ser Que la liemos Y no meta gol Y hay algún problema Vale Pues tiro con efecto de Chubasa Creo que está a portería, ¿no? Está muy Muy cerquita No será portería Nada, le baja muy poco Le baja muy poco Otra vez ¿Lo para? No, no lo para Pero le baja la potencia Así que bueno Vale Vale Eh, Masuyama Eso no se hace Ahí tienes Perfecto, bien, buena medida No, nada, nada, lo he hecho mal No llegué a tiempo y tenía que haber pasado el balón Insisto, cuando falléis un regate, pasad el balón, ¿vale? Es lo más indicado Porque si no es con dos pillan Bueno, como es un tiro con efecto, vamos a tirarlo desde lejos Vale Y otra vez, madre mía, con Chubasa ¿Cómo está el porterín? Amarello todavía, bueno Tenemos tiempo para bajarle Ahí tienes Ahí tienes, Taki Y vamos allá Vale, vale, como le he dejado en esto Amarello, no es tan rojo, pero casi Bueno, todavía quedan cuatro minutos del tiempo Más los tres extra que dan Ahí tienes, Taki Ay, oye, oye Esa la pared Ah, no pensé que me llegara Estaba esperando Para estar al lado, cerca Para activar la técnica No, me ha parado Bueno, a ver, no nos va a meter gol Porque tengo todavía la zona V Preparada Para estas cosas Pero bueno, ganar 1-0 me parece bastante mal La verdad Bastante pobre Vale Vale Pero es un portero, eh Y ya está, 1-0 Bueno, pobre Pero está Hemos ganado Voy a poderme para beber Pues, 105 movimientos Tiros 22 Y posesión 58 Ellos han hecho 0 tiros Por eso no han metido nada Pero bueno He ahorrado las zonas V Aunque podría haber gastado alguna Pero no me quería arriesgar Y hemos ganado con 1-0 1-0 un poco triste Pero hemos ganado Y se desploma Como no ¿Qué pasa, Tsubasa? Si el enemigo se despega No hay que perder No hay que perder No hay que perder Pero Tsubasa Pero Tsubasa Es el nuevo balón Sabéis Es a quien hay que pegar siempre Hombre, si vamos a ganar Es obvio Pero todo ofende Aquí se gana ¿Qué, entran? ¿Qué entran? Aquí no puedo avanzar Vale, no es que yo no quiera avanzar Ahora me deja avanzar Ya pulseala unas cuantas veces Creo que no sabe que ella se va No estoy seguro No me acuerdo Sí, no lo sabía Él no lo sabía Y ahora sale corriendo Y pues va a buscarla Creo que en el aeropuerto Es donde la encuentra Igual la para por el camino No me acuerdo ya Que monada Ha llegado, ha llegado Hombre, se le sangra Entre la leche que se ha metido Y la carrera Pues hombre Es muy triste esta historia No, no, no No, 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 no No, 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 no Si entra en el avión No, 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 no Si entra en el avión No por el otro Qué monada Qué monada Y ya pasamos con el Dan Katsu No se va a quedar Se va a seguir esforzando Y se va a destrozar entero No, 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 no No, 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 no Espero que la final sea épica, porque en el anime fue épica. Y voy a compararlo siempre con el anime, porque es lo más visual, por así decirlo. Y lo más actual, porque el manga es muy viejo. No, 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 no. ¿Cómo es eso de que no ha estado a la altura? Muy mal, ¿eh? Si los vais a reclutar los dos para el equipo nacional. Ah, es verdad, la de Kira, la carta que le envía para que deje jugar a Hyuga. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! Eran los jugadores, no estaba seguro, pero sí Van a hacer lo mismo, pedirle que deje jugar a Hyuga Hombre, a ver, si amenazáis con perder a propósito Aparte de un poco ilegal, inmoral y demás cosas, pues hombre, no le queda otra que dejar jugar a Hyuga Iba a dejarlo igual, pero bueno Él es lo que quería, ver la determinación y ver qué es lo que hace ahora Hyuga Le va a dar una hostia Si mal no recuerdo, ¿no? Me esperaba una hostia ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Vamos todos a la granja! ¿Eh? ¿Vamos? No, 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 no. Obra claramente para ganar, a ver. Oh, no hay animación. La van a reservar para la final. Bueno, está bien por una parte, oye. Vale, pues vamos a salir, porque vamos a dejarlo por aquí. Salir del juego y volver al menú principal, pues sí. Vamos a ir a la parte de... Bueno, vale. Vamos a ir a la parte de colección. Y de aquí vamos a ir a la parte que es la importante, la de desafíos. Y vamos a coger los desafíos que nos han dado. Bueno, las recompensas. Como veis, por cada parte del episodio que pasáis y demás, vais consiguiendo puntos. Pues ahora yo voy a conseguir 3.500. Y me quedaría la final, que son otros 2.500. Y hay que vencer al tojo, ¿vale? No es solo jugar. Y una vez hecho eso, pues se completa el episodio y te dan otros 6.000 puntos. Entonces dan bastantes puntos, ¿eh? Dan bastantes. Y luego, pues bueno, quedan muchas cosas, del yujiro y etcétera, etcétera. Vamos a coger las recompensas. Nos han dado, ¿vale? Un objeto. Y ya estaría. ¿No? Sí, ya está. Pues con esto y un bizcocho, me despido por aquí. Ya de vosotros. Bueno, intojable. Pues me despido por aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que ya va a ser la final. Contra el tojo. Y no sé también si será la final de... De la saga de Chubasa, ¿o no? A ver qué pasa. No me han dado todavía para las 7 horas. O sea, todavía faltan... No sé, 2, 3 horas. No sé si la final durará tanto. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Nos vemos en un próximo vídeo. Y ya sabéis, darle a like, compartirlo, suscribiros. Dejar lo que queráis en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!